Maldito cerdo Oh no, 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 no Hola gente, estamos aquí de nuevo con el Rule of Rose Vamos a ver ya si conseguimos a los Ojosua No sé yo porque, bueno Estoy leyendo un poco, leo un poco porque si no me pierdo mucho Y es que se hacen larguísimos y luego me cuesta muchísimo editarlo Me cuesta mucho, no sabéis cuánto me cuesta Así que intento pasármelo Y grabar lo mínimo posible Vamos a por el Oso Supongo, supongo que es Todo recto Supongo que será pues el CBT al ascensor A la zona del ascensor y allí Los pateamos los sirios mil veces Es algo que, bueno Me gusta mucho A pesar de mirarla aquí hay trozos bastante liosos Vale Pues nada, vamos a subir Pues no sé si ha ido arriba del todo Creo que ha ido a medio No, a alto Voy a ir a alto Que es donde fue la otra vez Parece que Amanda tiende a irse arriba del Zeppelin Falta la música del ascensor Vale, parece que sí Me está diciendo eso otra vez Vamos a volver a subir Por aquí que ya subimos la otra vez Muy bien, he empezado el juego No, no, no No, 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 no No, 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 no Look, isn't he cute Here, it's yours Give it as a gift And you'll be Miss Popular again ¡Dios! ¿Se ha vuelto a desmayar? Es una chica muy sensible El niño Se lleva luz Amanda tiene graves problemas Tiene unos severos problemas De falta de autoestima Muy, muy grandes Podría ser una niña muy maja Pero... No podemos hacer mucho por ella Bueno, supongo que tenemos que seguir buscando al oso Vamos Es aquí, ¿no? Vamos a ir a media Porque... Estaba ahí detrás Míralo, míralo, míralo Corre, corre Jennifer Pero por favor Jennifer, corre Ahí que lo cogemos Con tu velocidad No lo vamos a coger nunca Ahí está A ver, niño Por fin Por fin estás aquí, Jennifer ¿Quieres recuperar, eh? Lo siento, pero me gusta mucho Qué pena Qué pena que le falte el rabo Bueno, cuídate ¿Por dónde? ¿Por allí se ha ido? ¿Por allí se ha ido? Yo por mí que he salido por el otro lado What the fuck ¿Qué me estás... Es que... No, 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 no Malditos duendecillos Es una trap It's a trap It's a trap It's a trap Pues tú le metes una patada Y lo mata, Jennifer Pero... Una patada y ya está Una patada... ¿Pero cómo? ¿Pero cómo por la espalda? No, no, no puede ser Cómo odio que pase eso Ayúdame, Brown Así Que necesito la ayuda de Brown Vale Ya está A ver si le pegas una patada Y te vas Y pasas de ellos Venga, sigue, Brown Vamos ¿Y esto? Esto es nuevo Pero aquí no habíamos pasado, creo yo No me suena claro, no Aquí no habíamos venido nunca A ver, Brown Por donde se ha ido el niño con el oso Esto es seguir aquí a Brown Hasta donde nos lleve Porque si no es por Brown Te puedes quedar aquí eternamente perdida Una Y esto ¿No podemos seguir? Tendremos que pegar la vuelta Vamos, Brown No sé Vamos a pegar la vuelta por aquí Cambio la visión de la cámara O ya la he liado Vamos por aquí a ver, Brown No Ah, mira, sí, sigue por aquí Ahí está Qué miedo da, tío Qué? Ahora me van a encarcelar otra vez aquí It's a trap No, 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 no Múvete, Brown Atácales, atácales, Brown Atácales ¿Qué es? Queda este Que ahora se levanta Vamos a por ir Vamos a por ir, vamos a por ir Brown Vamos a por ir Brown Ay, no, 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 no Vale El control este de combate No hay quien se libre Y aún nos queda, vamos a ver si conseguimos llegar Porque aún nos queda A ver, está ahí el niño ¿Qué cojones? ¿Es una luz? Es que de verdad No se ve muy bien ¿Qué? Aquí cuatro caminos también ¿Qué va a pasar? ¿Lo mismo otra vez? Ah, no Tiene que verse el niño Para que me hagan ahí El rey Ahí está el niño Lo veo Y yo, da velozo Me cago en Me cago No me cago en todo otra vez Uy, ahora cerdos Ahora cerdos No, no, no No, no, no Siempre la lío Siempre la lío diciendo que se esté quieto Y no se tiene que estar quieto No, no, no No, no, no No te quedes acorralada No te quedes acorralada ¿Estás todos ahí? No, 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 no Es cerdo asqueroso Maldito cerdo, tío Maldito cerdo Oh, no, 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 no Un cochillo ¡Ay, ay, 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 ay! Jennifer, 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 Jennifer ¡Ay! ¡Ay! Come algo, por favor, Jennifer, que estás en los huesos ¡Ay, qué, qué dices! ¡No me da nada esto! ¡Qué mierda de comida he cogido! Tenía... uff ¡Brown! ¡Brown, sálvame! ¡Brown, ha muerto! ¡No me lo puedo creer! Y me queda un cerdo Me queda el cerdo, el cerdo, cabrón Cerdo, cabrón Quítate la máscara, niño No me digan Tío, no, Brown ¡Brown! ¿Cómo te han matado? ¿Cómo? Si a Brown le tiene miedo Si a Brown le tenía el miedo No le atacaban a Brown ¿Y ahora qué hago yo sin Brown? ¡Brown! ¡Brown! Ya estoy perdida Bueno, voy a seguir Por si un casual Por si un casual Brown volviera a la vida Al pasar la puerta Brown ha vuelto a la vida Voy a volver atrás Con Brown Porque creo que tengo que buscar comida Porque estoy muy mal Estoy muy mal Y, Brown, me vas a buscar comida Bueno, gente Me he pateado los pasillos Buscando más comida Porque estoy fatal Fatal, fatal Y gracias al maravilloso Brown Hemos encontrado algo de comida La verdad es que Me quedaba solo una galleta Ahora creo que tengo tres galletas Y chocolate blanco No he probado nunca Comer chocolate blanco Pero dicen Que da mucha vida Bueno, y ahora estamos aquí Siguiendo el oso Voy a seguir buscando comida Ah, mira, tengo cuatro galletas Y un chocolate blanco Creo que es algo bueno Algo muy bueno Es lo mejor que lo que tenía Voy a ver si me encuentra más cosas Sigamos el rastro El rastro Del osito De peluche El osito Joshua Y nos lleva aquí Parece ser que tenemos que entrar A ver, cámara, por favor Tenemos que subir por aquí Vale, vale Tenemos que ir abajo Ya, hemos acabado de rastrear esta zona Y tenemos que seguir el olfato Tenemos que guiarnos Tenemos que confiar en Brown Que nos guíe Brown A ver, Brown, guíanos Y nada, seguirle Hasta que encontremos a Joshua Bueno, voy a guardar No sé si se ha hecho muy largo o muy corto Pero lo voy a guardar ya Vale Bueno gente, pues lo dejo aquí Ya está, hemos seguido al niño Yo creo que Estamos cerca de conseguir Al osito Joshua Nos hemos enfrentado a A todos esos Hemos conseguido más comida Así que yo creo que está bastante bien Por este capítulo Aquí se queda gente Hasta luego Nos vemos en el próximo capítulo de Ruloprops ¡Gracias!